Cuando Jacob, después de muchos años, vivió literalmente su vida con una lamentación desde que José desapareció y guardó luto y con su boca dijo, descenderé al sepulcro en luto por mi hijo José estaba tan cautivo por el pasado y tan adolorido y herido por la pérdida de su hijo que cuando los hermanos Judá vinieron y le contaron que José vive él dijo, no jueguen conmigo, no quería creerlo hasta que vio los carros de Egipto lleno de granero y dijo, ¿y esos carros? José pero él estaba desaparecido, sí, pero ahora es el gobernador y cuando él vio eso, el diablo lo quería mantener en luto se quitó la ropa de luto y dijo, basta ya, José vive yo voy a verlo antes de morirme yo necesito que alguien diga esa palabra basta ya, me quito la ropa de luz no jueguen no jueguen no jueguen Gracias por ver el video.